Reportes falsos desde Riñas hasta Balaceras, los cuales son absolutamente falsos, es mentira. Se han atendido todos y cada uno de los reportes. El último reporte que atendimos fue en la colonia Garnadera, en el kinder Gabilón do Soler, donde manifestaban que había habido disparos de arma de fuego. Absolutamente falso, nuevamente lo digo. Se checó con la funcionaria de Casilla. Llegaron elementos a la pública y encontraron unos seis casquillos a la vuelta. Eso no es cierto. Ahí está el video. Por lo menos no en la Casilla. No en la Casilla, afuera. Y eso no podemos decir que fue del momento. Yo lo que estoy diciendo es que las incidencias en las Casillas no hay ninguno. Todas son noticias falsas. Tanto así que el policía se entrevistó con la funcionaria de Casilla, con la presidenta de la Casilla, y ella misma manifestó que en ese lugar no había absolutamente nada. Ha habido otras donde también nos han manifestado hechos, pero nos estamos moviendo con la velocidad que se requiere, puesto que traemos en coordinación también fuerzas del Estado, policía ministerial, traemos fuerzas federales y en stand-by para lo que se ofrezca el ejército. Hasta este momento no se ha ofrecido absolutamente nada. ¿Comunidad rurales qué reporte tienen aquí? Igual, como en la ciudad, lo único que puedo decir es que las Casillas han tardado en abrir, pero eso ya son incidencias que los partidos políticos tendrán que hacer lo propio. Nosotros estamos simplemente para el apoyo de lo que requieran los funcionarios de Casilla. ¿El operativo de vigilancia cómo va a estar? ¿Va a estar toda la noche, todo durante el traslado de los paquetes, las votaciones, va a estar permanente? Sí, de hecho, en el caso de los traslados de los paquetes, ya sea el INE o el IE establecieron sus rutas y los apoyos que solicitaron.